para hacer nuestro necesero nuestra funda de gafas vamos a necesitar hilo lana a vuestro gusto esta es de la marca caricia para utilizar una aguja de 3 milímetros esta es hilo de algodón que voy a utilizar una aguja de 1.75 vamos a necesitar también una cremallera un cachito de tela para el forro aguja lanera tijeras y nuestros ganchillos así que sin más vamos con el paso a paso en primer lugar he levantado una cadeneta a medida de mi cremallera que más o menos va a ser la medida para tener la funda de mis gafas en el neceser he hecho 44 cadenas y queda de este de este tamaño que es bastante grandecito como ahora voy a hacer la funda de las gafas pues lo voy a hacer un poco más pequeño pero bueno va a ser en cuestión de las medidas que queráis vosotros vuestro neceser o vuestra funda ahora una vez que tengo mis cadenas en mi caso he hecho ahora mismo 36 puntos bajos voy a dar hacer una cadena para dar altura y en el primer punto que me encuentro voy a hacer un aumento después del aumento que he hecho en la primera cadena a lo mejor no se ve muy bien este color perdonad voy a hacer un punto en cada punto de la cadena hasta llegar al último punto que va a ser este de aquí que vamos a hacer un aumento así que voy a hacer un punto en cada punto de mi cadena menos en el punto final ya tengo mis puntos bajos en toda la cadena he llegado al último punto que me queda aquí solito y voy a hacer un aumento triple es decir tres puntos bajos en el mismo punto 2 y 3 una vez que lo he hecho voy a continuar haciendo un punto bajo en cada punto alrededor del otro lado de la cadena empezaría por aquí y vamos haciendo un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta ya estoy llegando al final de mi primera vuelta y hago un punto en cada punto me queda aquí uno y ahora en el mismo punto donde empezamos que hicimos el aumento vamos a hacer el último punto una vez que tenemos esto realizado voy a hacer en la primera cadena que me encuentro en el primer punto perdón un punto deslizado y ahora para comenzar a hacer el motivo o el punto que vamos a utilizar tanto el neceser como la funda de gafas voy a subir cuatro cadenas perdón tres cadenas una dos y tres espero que se vea bien ahora me voy a lo que voy a hacer es saltarme un punto una vez que tengo mi punto alto hecho cojo hebra y lo paso por detrás del punto alto cojo hebra y lo saco lo vuelvo a hacer otra vez cojo hebra lo doy la vuelta por atrás del punto alto cogiendo el entero y va quedando así y ahora otra vez cojo hebra y lo saco si lo queréis más mullidito podéis dar otra vuelta y hacer lo mismo en este caso cuatro vueltas una vez que tengo todas las vueltas realizadas cojo hebra lo saco miro el primer punto que hicimos para que nos queden dos anillas cojo hebra y cierro que este es el motivo que vamos a hacer en nuestro necesero funda de gafas ahora lo que voy a hacer es una cadena al aire me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto cuando he hecho el punto alto vuelvo a hacer lo mismo cojo hebra lo paso por el punto entero lo saco una una, dos, tres y cuatro cojo hebra lo saco por todos hasta llegar al último me quedan dos cojo hebra y cierro y va quedando así de esta manera tan chula ahora cojo hebra ahora cojo hebra me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto después de mi punto alto hago lo mismo y hago uno, dos, tres y cuatro cojo hebra lo saco por todos menos en el último que tengo en el ganchillo tengo dos anillitas cojo hebra y cierro os enseño aquí el motivo para que veáis cómo va quedando porque es que he elegido una lana súper oscura y creo que no se ve muy bien así quedan estos son los muñetes que estamos haciendo ahora en la vuelta número uno que como os digo cogemos hebra no saltamos un punto hacemos un punto alto una vez que tenemos el punto alto cojo hebra lo paso por detrás del punto alto una vez uno, dos, tres y cuatro cuando ya tengo todo el muñete hecho cojo hebra saco todos menos el último el que queda en el anillo cojo hebra y lo cierro y así sucesivamente nos vamos a saltar un punto y en el siguiente hacemos el punto alto y en el siguiente hacemos el punto alto y hacemos lo mismo uno, dos, tres y cuatro cojo hebra busco el último punto que me quede así cojo hebra y lo cierro y así vamos a hacer durante toda la vuelta ya estoy llegando al final de la vuelta a ver si enfoca como veis voy a hacer lo último me salto un punto y en el siguiente hago me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto y hago un punto alto y hago lo mismo uno, dos, tres y cuatro cojo hebra saco todos menos el último cojo hebra y cierro y ahora en la tercera cadena uno, dos, tres hago un punto alto deslizado estaba pensando que voy a hacerlo de dos colores así con un tono azulito como mi tela para que sea distinto y veáis las posibilidades que tiene en este caso lo he hecho todo del mismo color todas las filas y ahora voy a hacer los muñetes estos de un color y esta fila de puntos bajos que ahora vamos a hacer ahora de otro para decorarlo en este para decorar he puesto un sol porque me parecía así como muy veraniego para llevármelo a la playa y meter mis cremitas y mis cosas con su tonito tan soleado y este voy a hacerlo en dos colores para mis gafas así que ahora si vais a utilizar dos colores distintos para hacer el cambio de color cuando vayáis a cambiar de color vamos a hacerlo en la primera cadena voy a coger hebra así y voy a introducir el nuevo color así para cambiarlo bien si queréis no cortéis la hebra porque como luego la vamos a retomar esto lo apretamos bien hago una cadena y ahora lo que voy a hacer en la segunda vuelta es un punto bajo en cada punto como veis se diferencian bien así que lo único que tenemos que hacer es coger el punto y hacer puntos bajos un punto en cada punto toda la fila veis se va a viendo vamos haciendo los puntos bajos voy a probar cómo queda con el cambio de color y si no vuelvo a la idea original pero bueno así os hacéis una idea y podéis diseñar el bolso el neceser o el estuicio de la gafa como vosotras queráis así que voy haciéndolo por toda la vuelta un punto en cada punto en cada punto ya he hecho toda la fila de puntos bajos he llegado al inicio y ahora voy a hacer un punto deslizado y voy a coger el otro color y lo voy a cerrar con él ahora nos toca otra fila de moñetes por lo tanto vamos a hacer tres cadenas una dos y tres y vamos a ir haciendo exactamente lo mismo que en la vuelta número uno del motivo hago las cadenas me salto un punto en el siguiente hago un punto alto ahora cojo hebra ahora cojo hebra dos tres y cuatro cuando tengo todos los muñetes cojo hebra lo saco hasta llegar al último cojo hebra y cierro y otra vez igual y otra vez igual me salto un punto en el siguiente hago un punto alto y otra vez igual me salto un punto en el siguiente hago un punto alto y hago lo mismo uno dos tres y cuatro cojo hebra saco los dos y cierro pues esto lo vamos a hacer durante toda la vuelta en sí va a ser siempre lo mismo una fila de moñetes y una fila de puntos bajos esta secuencia la vamos a repetir hasta llegar al ancho deseado en mi caso como es el necesario pues es más grande ahora lo voy a hacer un poco más pequeño pero esto lo podéis hacer al tamaño que queráis siempre repetimos una fila de moñetes una fila de puntos bajos así que voy con ello y ahora mismo lo enseño pues ya tengo mis vueltas hechas como veis queda así de chulo podéis hacer como ya os he dicho la combinación de colores que más os guste y del tamaño que queráis adecuado para lo que lo vayas a utilizar en mi caso para funda de gafas como mi cremallera es marrón para que no se vea mucho luego al coserla voy a hacer ahora una vez que ya he conseguido el largo necesario o el ancho mejor dicho voy a hacer una vuelta en color marrón de puntos bajos cojo mi hebra y deslizo voy a hacer dos vueltas para que no se vea luego la costura así que lo coloco bien hago una cadena y ahora voy haciendo un punto en cada punto durante dos vueltas para luego coser aquí una cremallera bueno pues ya tengo mis dos vueltas de puntos bajos en color marrón para que no resalte mi cremallera y ahora lo que vamos a hacer es poner la cremallera la podéis poner directamente sin tela como esta que tengo yo aquí que no le he puesto tela y ahí tengo mis gafitas o bien con el forrito como el neceser que me he hecho para este verano así que como más os guste y en este caso voy a poner un forrito que tengo aquí una tela que me da así que pega que pega bien así que ahora lo que vamos a hacer es de la medida de nuestro estuche yo lo que he hecho simplemente ha sido más o menos dejando un margen porque prefiero que me sobra que no me falte ha sido hacer el cuadrado de la medida del estuche y he adaptado la cremallera porque era un poquito larga a mi trocito de tela entonces ahora lo que vamos a hacer es con la tela boca abajo voy a hacer aquí un poquito de doblez esto ya venía hecho porque venía la tela partida así que me ha venido de lujo y voy a colocar la cremallera a ras de mi doblez y lo voy a coser por aquí por este extremo lo podéis coser con la mano, con la máquina yo no tengo máquina así que lo voy a coser a mano y como ya os he dicho en otros vídeos se me da súper mal con la costura así que espero que me tengáis paciencia así que como os he dicho vamos a coser todo por aquí le podéis poner unos alfileres o unas pinzas para que no se mueva y que os quede derechita bueno pues ya lo tengo cosido y ahora lo voy a dar la vuelta y en la otra doblez la he doblado al revés hacemos una doblez y la cosemos al igual que la otra parte por aquí y así ya tenemos prácticamente el forrito terminado lo cosemos a ras por aquí por el interior bueno pues ya lo tengo quedaré una cosa así para que podamos abrirlo y quede el forrito por dentro ahora lo que vamos a hacer es introducirlo si veis que os habéis quedado un poco largos y tal lo podéis cortar que no hay ningún problema y abrir la cremallera esta cremallera mía abre un poco mal y ahora con ayuda perdón que no se ve vamos a dejar un margen así para que se abra y se cierre bien no sé si lo veis vamos a ir cosiéndolo todo alrededor podemos ir poniendo unos alfileres para que no se mueva y que esté derechito a la hora de coserlo coserlo así ya simplemente lo tenemos que ir cosiendo por una parte y por la otra lo acoplamos bien y lo vamos cosiendo por ambas partes bueno pues ya lo tenemos cosido este es el resultado como veis queda muy bonito aquí podéis poner algún lazo algún adorno como yo he hecho en el necesé que he hecho un sol y lo he cosido me ha gustado mucho este proyecto porque además le voy a dar mucho uso este verano tanto a esto como a la funda de las gafas podéis hacer infinidad de modelos y como veis es fácil y rápido de hacer si la funda de las gafas no os gusta con cremallera pues podéis hacer una tapadera y cerrarlo así que este es el resultado espero que os haya gustado como siempre que lo pongáis en práctica os doy las gracias por todo vuestro apoyo por vuestros comentarios si queréis que haga algún vídeo en particular por favor decídmelo y nada nos vemos muy pronto en un próximo vídeo hasta luego